El maya de hoy no construye más centros ceremoniales ni grandes templos, pero es con su artesanía que se mantienen fuertes los lazos con el pasado. Que los pueblos mismos se vuelvan de interés, que las mismas personas que se conservan en su cultura los pueda ver el turista. Y esto le puedan a la artesanía hecho por la gente, no la artesanía masiva que hacen las empresas, sino que se pueda impulsar en talleres, que se le pueda educar a la gente. Tienen un talento tremendo. Si podemos hacer que los mismos pueblos se vuelvan otra vez autosuficientes, que vuelva a haber cultivo, que vuelva a haber más y más autonomía en la producción de artículos y demás, esto les puede regresar un poco de ese orgullo. El que nosotros les regresemos aquello que les hemos quitado. Ixchel, sagrada esfera de plata de los cielos oscuros. Primera mujer del mundo maya, quien con su gracia entregó a su gente algo más que un mito. Entregó una forma de vida y convirtió a Quintana Roo con su artesanía en una joya más de México.